Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal Sí, sé que hace un montón de tiempo que no grabo Ayer me dio por volver a grabar Y empecé un weekly que no sé si lo habré subido No, estoy adelantando acontecimientos Bueno, el caso es que me apetecía mucho grabar este vídeo Que como podéis comprobar por el título es un book haul barra unboxing De una caja de Amazon que tengo aquí, que la tengo desde ayer Y digo, vale, el viernes, o sea, hoy Abro la caja, pero lo grabo para un vídeo para YouTube ¡Ah, el mando! El mando aquí del aire porque me estoy asando como un pollo Pero como lo tenga puesto, no se escucha He estado casi seis meses, literal, sin comprarme un libro en físico Solamente, digo en físico porque solamente me he llegado a gastar 99 céntimos En el último libro que sacó Colin Hoover, pero en digital Porque lo rebajo un montón y dije, mira, aprovecho y me lo compro 99 céntimos que me gasté nomás en el Kindle Y no he comprado ningún libro más desde... Noviembre, puede ser Es que yo me propuse hacer una especie... Bueno, una especie no, me propuse hacer un book buying ban Desde diciembre hasta, pues... Al principio me había puesto tres meses Pero luego le cogí un poquillo el gustillo Lo controlo de la cuarentena y etc, etc Y es como, no puedo comprar más libros O no debería estar comprando ni siquiera libros online Ni nada por esto de la precaución Y pues, pues se alargó el tema Lo cual le vino muy bien a mi bolsillo La gracia de todo esto es que he pasado de no comprarme seis... O sea, seis libros No comprarme ni un libro en seis meses A comprarme siete del tirón Pero todo está justificado Yo por lo menos me lo justifico así Y es que Amazon, pues, ha empezado a lanzar ofertas Como el que vende churros Y pues, yo he pecado Sí, he pecado Y no me arrepiento de nada Creo que voy a empezar con los primeros libros que me llegaron Porque estos fueron los que dije Vale, no me los voy a pensar Me lo pensé un día O sea, me di 24 horas para pensármelo Y si cambiaba la oferta, pues, no me los compraba Pero como no la cambiaron Yo dije, peco, 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 pero peco Todo el mundo y su madre Compró estos tres libros de aquí Bueno, son novelas gráficas Las de Heartstopper de Alice Osman Y yo es que tenía leído los dos primeros Porque me los prestó una amiga Es más, el segundo lo tengo por ahí, por mi estantería Porque se lo tengo que devolver Y pues, dije, vale En cuanto los rebajen Es que literal que yo hace X tiempo Me dije, en cuanto rebajen estos libros Yo me los compro Me rebajaron los libros a la mitad Creo que fue prácticamente Y dije, va mi bolsillo Y también me hice Así, lo estoy enseñando mal Con el tercero Que creo que de momento Es la portada mi favorita O sea, es la más summery Y todas esas cosas Y me parece súper cookie Y ya adelanto que tengo pensado hacer un vídeo Hablando sobre libros Que recomiendo que debería de leer todo el mundo No voy a hacer No voy a decir mucho más Pero quiero hacer un vídeo relacionado con eso Y que estos libros Los voy a meter Estas novelas gráficas Las voy a meter del tirón Porque, vamos Es que yo tenía que aprovechar la ofertaza Porque me llevé estos tres Por menos de 20 euros Cuando normalmente Creo que están estos A eso, 17 euros O cosas así Vamos, que Una ganga Una ganga Tengo que decir que solamente pagué De los de Heartstopper El primero y el segundo El tercero me lo regaló mi padre Porque se lo pedí Y me dijo No, yo te lo regalo No sé qué Y yo como ¿Really? O sea, no me lo creía Porque mi padre hace ya muchos años Que ha decidido Bueno, hace ya muchos años Que decidió no pagarme más libros A no ser que fuesen pues Un regalo o algo muy especial Porque Llegó un punto en el que Yo no paraba de pedirle libros Yo esto sobre todo cuando era más chica Y era como Chica, relájate Porque se me va aquí La economía familiar en tus libros El otro libro que me compré Que yo dije Vale, es que este creo que fue El primero que añadí En la cesta de la compra El de Clockwork Angel O Ángel Mecánico De... No, sí Ángel Mecánico De Cassandra Clare La primera parte de la trilogía De Los Orígenes O de Infernal Devices Unas semanas Empecé la relectura De la saga de Cazadores de Sombras Que Real Que llevaba aplazando la relectura Dos años Y eso que le tenía muchísimas ganas Pero por una parte Me doy cuenta De que ahora cuando la he empezado Sí que tenía muchísimas más ganas O que era lo que realmente me apetecía Y en ese entonces Era más como que un poco Imposición Y que me quise apuntar Un read-along Etc, etc El caso es que Cuando salieron estas ediciones Que son las ediciones Por el décimo aniversario Yo dije Yo me tengo que hacer con ellas O sea, las necesito en mi vida Porque Mira O sea Brutal Brutal Y yo estoy deseando Hacerme con la Con la edición de City of Bones Porque Me he dado cuenta Con esta relectura El cariño que le tengo a ese libro Que fue además El primero que me leí De toda la saga De Cazadores de Sombras Porque todavía me tengo que poner Al día con ellos Por eso quería empezar La relectura Porque todavía tengo pendientes Algunos libros De la que viene siendo De The Shadowhunters Chronicles Pues tengo libros pendientes Que leer Lo pusieron a la mitad de precio Estaba A veintitantos Y me lo pusieron A doce Trece euros O incluso Creo que yo gastar A once y peico Y dije Es que ni me lo pienso O sea Fue el primero que añadí La cesta de la compra Como os digo Porque No es que Digo Lo necesito en mi vida Y no me arrepiento Para nada O sea No me arrepiento En el sentido De que yo Aunque no me lo haya leído No me lo haya leído todavía Sí que Como que estos seis meses De no comprarme ningún libro Me han servido muchísimo De reflexión Para saber Qué tipo de libros Quiero tener en mis estanterías Y pues Ahora También está un poco relacionado Por los libros Que os voy a enseñar Que están en esta caja De aquí Y pues eso Que me dispongo A seguir Fangirleando Llevo 24 horas Sufriendo Así que Voy a abrir Por hacer subir El paquete Esto siempre pasa Esto Siempre Siempre Always Always Ay Dios mío Están todos Sí están todos El primer libro Que os voy a enseñar Es este aquí Y me diréis A buenas horas Manga verde Que te lo compras I know Pero es que Me costó 5 euros Tapadura Buah Buah Que esto me costase A mí Supuestamente Estaba el libro A 33 euros Y yo me lo compré A 5 Es que Razón No Yo supuestamente Me iba a comprar Estos dos Que os voy a enseñar ahora Os voy a enseñar todo Y ahora os hablo De manera individual De cada uno Yo me voy a comprar Estos dos de aquí Que es el de Carry On Y Wayward Song ¿Os lo he dicho bien? Sí Carry On Y Wayward Song Que son los libros Relacionados Con la novela De Fangirl Fangirl De Rainbow Rowell Y yo ese libro Lo tengo súper pendiente Lo tengo abajo En la otra estantería Que tengo Porque aquí no me caben Y pues es un libro Que tengo súper pendiente Que le tengo muchísimas ganas Y es que esto es libro Cada uno estaba A menos de 5 euros Las portadas me parecen Magníficas ¿No? Lo siguiente Y se había Y quería leerlos Y pues dije Ea Pa'lante 4,50 cada uno O sea una ganga Y tengo que reconocer Que yo al principio Solamente me iba a comprar Estos tres De aquí Pero que hay un tercero Que os digo Que ahora voy a hablar Más individualmente De cada uno Y la razón Porque la he comprado Etc Y oh my Ay pensaba que iba a ser Más grande No sé por qué Qué textura más rara Es la novela gráfica De City of Bones Bueno La primera parte De la novela gráfica De City of Bones Me muero Uff Ganazas 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 Este sí que A lo mejor Pienso que está un poquito Overpriced Para lo que es Creo No sé Porque sé que no cuenta Toda la historia De todo el primer libro Que está dividido No sé si en Dos o tres novelas gráficas Sé que hay tres publicadas No sé si van a publicar más Eso es lo que tengo yo entendido De todos modos Uy me viene un poquito Chafado por aquí Pero bueno No me va a comer mucho la cabeza Y es que este me lo compré Porque como no quería Pedirle más libros A mi padre Y que me dijese Niña ¿Qué haces? Pues Tuve que meter Para que me saliese gratis El envío Otro libro Y estuve debatiéndomelo un montón Y al final Pues cayó esta novela gráfica Y Buah Buah Dios Buah Me muero tío Dios mío O sea Por puro Entre comillas Capricho Y por otra parte Digo concho Es que estos libros Realmente me los quiero leer Y Ay Dios Que están en relieve Las letritas Que monis Y es que estaban A súper buen precio Es que Y las portadas Me parecen súper chulas Buah Es que Me encantan Me encantan Y Buah Es que Buah Entonces yo creo que fue La ganga de todas Sí Yo creo que esta fue La ganga de todas Porque ya os digo Es que es puñetera Tapadura Yo creo que está completo A lo mejor me he hecho yo Con una edición ahí Dios Es que es chulísimo Es súper chulo Que sí que hay un montón de gente Que no ha estado muy Que no le ha parecido súper guay Este libro Nada por el estilo Pero ya lo que he comentado Al principio Bueno al principio En algún momento del vídeo Y es que pues Como que quiero ser más consciente El dinero Que invierto En qué tipo de libros Y por eso La razón de hacerme Sobre todo con estos dos Porque para mí Tanto la saga de Harry Potter Pero incluso más La de Cazadores de Sombra Porque con ella Sí que he ido creciendo más La de Harry Potter Es más reciente O la siendo más reciente Es que no vaya a comprar Más novedades No es que no vaya a comprar Otros libros Que sean pues Autoconclusivos Nuevas sagas O lo que sea Que pues Las descubra Las haya descubierto hace poco O las vaya a descubrir En un futuro O lo que sea Pero sí que sé Que quiero hacerme Pues con todo Lo que viene siendo No merchandising Sino todo Bueno no todo Todo Pero cosas relacionadas Con estos dos mundos Sobre todo con este Para seros sincera Porque ya os digo Están las novelas gráficas También hay unos mangas También hay un libro Para colorear Que estuve entre Comprarme este Y el libro para colorear Pero al final Tiré por este Porque estaba más barato De precio Y digo Tampoco hace falta Que yo me gaste aquí Lo que no tengo Y ahí luego llore Y yo como empiezo Este libro Buah Buah Dios mío Es que me flipa Es que debe Buah Este es lo mismo que esto Pero Dios me super flipa No puedo Es que además Buah Es que no tengo palabras No tengo palabras Este es Simon No Este creo que es Si no me equivoco Este es Simon Buah Me encanta De mis personajes favoritos Buah Me flipa Me flipa Un esto pone Que cubre nada más Hasta el capítulo 6 Lo cual en parte Me parece poquito Pero por otro lado Ya os digo Es como Me hace ilusión Ir coleccionando Estos Estos Estas novelas gráficas Irlas leyendo Obviamente Y bueno Yo obviamente Lo que digo Creo que hay tres No sé si seguirán Haciendo más o no Pero por lo menos Esas tres las quiero tener En mi vida 100% Iré poquito a poco Haciéndome con ellas Hice el otro día Una limpieza De mi lista de deseos De Amazon Que realmente Me quedé con los libros Que quería Y que me iba a comprar Por ahí Porque sobre todo Quiero apoyar A pequeñas librerías Y tal Y librerías independientes Pero hay ciertos libros Que sí que me los compro Por Amazon Sobre todo los libros En inglés Algunos Porque no pueden No suelen llegar aquí Ah Y está roto el libro Ah Ah Que está roto Concho Jolín Mirad cómo viene Está roto Tiene un ventajo Pero A ver Yo cada vez Dios Cuántas páginas Vienen rotas Jesus En qué momento Vienen estas Tres últimas rotas A ver No me voy a morir Se puede leer Perfectamente No me voy a morir Pero Jolín Que me da coraje Gastarme un buen dinero Y que me venga así Pero bueno No pasa nada Y pues nada Que tengo la sensación De que llevo aquí Hablando la vida Tengo ganas de irme A ver una peli Sí No tengo ganas De ponerme a estudiar Y no sé Si irme a ver la peli Y luego continuar Haciendo cosas Porque antes empecé Una peli Pero me tocó Que ir a clase Y he terminado la clase He decidido grabar Y pues ahora A ver qué hago Así que eso Que espero Que os haya gustado el vídeo Que nos vemos muy prontito Que tengo muchas ganas De que llegue el verano Termino los exámenes El 22 de junio Y ya estoy viendo a gente Que ya está de libertad Total Y es como Yo también quiero Así que eso Que mucha suerte Si estáis de exámenes En verdad No sé en qué momento Voy a subir este vídeo Así que mucha suerte En todo Que seáis muy felices Que disfrutéis De las vacaciones Si las tenéis Que disfrutéis De la vida Que seáis eso Muy felices Creo que ya lo he dicho Que muchos besitos Y que ya nos vemos Adiós